¿Qué tal? Esta canción es para las chicas de Facebook Estamos todos acá, filmá a los chicos acá A todos, a vos mismo también Filmáte vos también Eso, miráte el que está hablando a los signos Eso, miráte ¡Va! Se hace por ti Y el mar Se siente celoso Y quiso en tus ojos Estaré tan fiel Y ya tapado en boca La humildad Lo ha dejado así Si quieres Yo te lo dejo Un mundo Pero no me pido Que no te ame así Si quieres Yo te lo dejo Un mundo Pero no me pido Que no te ame así 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 ¡Feliz! ¡Fran de verano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abo de verano! ¡Gracias! ¡Abo de verano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto!